Hola que tal amigos televidentes, aquí estamos NFC 42, la primera pelada de artes marciales mixtas de Nicaragua este 2018. Y aquí estamos en la primera pelea de la noche, aquí tenemos a dos peleadores amateur en las 125 libras, Dani Hernández y Jairo Cantarero, son dos chavalos que sin duda alguna están debutando en las artes marciales mixtas, Dani Hernández de Iskra MMA, San Marcos y Jairo Cantarero de Destructor MMA, son 11 peleas que vamos a tener en NFC 42, confrontación. Les saluda Eduardo González, así que vamos a estar en toda esta velada de artes marciales mixtas de 11 peleas, dos de ellas van a ser profesionales, la estelar, el regreso de Byron, el fenomenal Wilson contra Walmore Fuentes y José de Dream Rivera contra Jorge Jorcus García de Honduras. Aquí vemos el primer round de estos jóvenes amateur, buscando el de Ríos ahí, el de la esquina roja, Dani Hernández que porta un short negro con matices rojos y por supuesto chimpinillas rojas, ese es Dani Hernández y Jairo Cantarero de la esquina azul, el que tiene las chimpinillas azules, es el que está buscando cómo aplicarle una guillotina, pero Dani Hernández buscando más fortaleza y más fuerza, cómo salir de esa guillotina. Estos muchachos son amateurs, recordemos que no maneja mucho la técnica, está buscando cómo defenderse de esa guillotina que la tiene bien ejecutada Jairo Cantarero, buscando el de Ríos, muy bien el de Ríos de Dani Hernández, ahí zafándose, y ahora logrando la montada Dani Hernández, se logra zafar de esa guillotina, no, no puede, se logra, se logra zafar ahora sí, se zafó Dani Hernández, no la pudo contener Jairo Cantarero. Ahora Jairo Cantarero buscando la montada, no lo deja Dani Hernández, por primera vez en Nicaragua también los peleadores amateur, ha decidido, ha decidido la Comisión Nicaragüense de Artes Marciales Mixtas con la MIP, que usen chimpinillas, esta es la primera pelea del año, la primera pelea donde se debuta con chimpinillas, y la primera pelea de la noche de NFC 42. Esperemos que los muchachos se acoplen rápidamente, son chimpinillas de calcetín, así que no creo que les estorben mucho, ahí vemos. Está terminando ya el primer round, otra vez, el señor Dani Hernández buscando la guillotina, y termina el primer round. Bueno, nos vamos al segundo round de esta primera pelea de la noche de Nicaragua Party Championship, NFC 42, y ahora sí, estos chavalos amateur comenzaron con todo en el segundo round, Dani Hernández en esquina roja, usando chimpinillas rojas, y por supuesto su rival Jairo Cantarero, de Destructor MMA Managua, en esquina azul. Está una pelea pactada en la 125 libras amateur, son tres rounds, estamos en el segundo, tres rounds de dos minutos, ahí la conexión, conectando, conectando, ahí Dani Hernández, pero soporta Jairo Cantarero, estos muchachos traen corazón a esta jaula, recordemos, que por primera vez, por primera vez, en Nicaragua se está ocupando chimpiniera, anteriormente se había decidido que no, pero la Comisión Nicaragüense de Arte Marciales Mixta ha implementado esta nueva indumentaria para proteger la integridad de los peleadores amateur. Estos muchachos son debutantes, y no queremos que salgan gravemente heridos, aplicando la guillotina a Aero Cantarero, eso fue la misma técnica que ocupó en el primer round, pero no ha logrado aplicarla bien, no la ejecuta, no la termina, no le da seguimiento. Perfecto, Dani Hernández tiene mejor golpeo, sí, y ha estado sacando provecho de eso, pero en el grappling Jairo Cantarero lo he visto mejor, incluso aquí vuelve a caer en una posición donde le logra sostener el cuello, otra vez buscando la guillotina, pero ahí no va a hacer nada Jairo Cantarero, ahí tiene que buscar Dani Hernández, cómo castigarlo, vamos a ver si Dani Hernández de Isco MMA San Marcos busca en esta posición de montada, cómo castigar a su rival. Ahí tiene que aprovechar, le da rápidamente la transición, y ahora está en la guardia completa Dani Hernández. Dani Hernández ya está de espaldas, agarra mejor posición Jairo Cantarero, y está buscando ahí un Ezequiel Show, alguna, alguna llave para asfixiar a su rival. Con el antebrazo, ahí Jairo Cantarero, pero no, no pudo. Aquí estos muchachos, a pesar de que son amateurs y que son debutantes, están demostrando que tienen corazón, tienen agallas y tienen técnica. No una técnica tan maestra que digamos, pero sí. ¿Saben lo que hacen estos muchachos? Lo estaba castigando ahí Jairo Cantarero, pero no aprovechó otra vez buscando la guillotina, pero ¿qué está haciendo Jairo? ¿Qué pasa Jairo? Si la vas a aplicar, hacella bien. Somételo ahí, correcto. Agarrá bien la guillotina, ejecutála. Y se zafa otra vez, salvado por la campana. Termina el segundo round. Veo mejor a Jairo Cantarero. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores de LFC 42. Autónica, Victoria Bronx, Autónica Pisa, Tu Nueva Radio Ya, Electronica, Toto, Karaoke, Bria, Gil, Falcón Rosmilar, Chat Music, Sanitarios Express, Hotel Desbues de RFC, Canal 13, Viva Nicaragua, Colaboración de Zonas Francas, 86, 98, Hotel Aloha, Plaza 101, 104.7 FM, y Megamon. A todos ellos, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, comenzamos el tercer round. Ahí daba la instrucción de comenzar el round. El tercer hombre de la jaula, Oscar Rizzo, Oscar Rizzo. Y vemos cómo estos muchachos rápidamente le hacen la proyección. Dani Hernández, se lo lleva al piso Dani Hernández a Jairo Cantarero. Pero Jairo Cantarero se le pega siempre ahí al cuello, buscando una guillotina. Ha pasado haciendo eso durante los dos últimos rounds, pero no ha logrado ejecutar bien la técnica. Ahí vemos otra vez Jairo Cantarero con esa guillotina, pero nada, nada. No logra someter a su rival, Dani Hernández, logra defenderse, y ahí en el grappling, el grappling ha estado más eficiente Jairo Cantarero de Destructor MMA. El muchacho que usa la trencita, que anda ahí bien peinadito. Vámonos, 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 vámonos. Este es el tercer round de la primera pelea de la noche, NFC 42. Confrontación. Vamos a tener a Byron Wilson, el regreso de Byron, el fenomenal Wilson, contra el estiliano Walmart Fuentes. Así que atentos a todos a esta cartelera, la primera del año en las artes marciales mixtas nicaragüense. Otra vez, otra vez Jairo Cantarero con esa guillotina. Ha pasado haciendo eso en toda la pelea. Dani Hernández no se ha logrado defender de esa guillotina. Dani, deja de dar el cuello, Dani. Deja de dar el cuello, Dani. Por favor. Vemos cómo estos muchachos son, Mateor. Se les da tres rounds de tres minutos. Y por supuesto, se les cuida. ¿Por qué? La integridad física de los peleadores, Mateor. Ahora utilizando esas chimpinieras que son estilo calcetín. Pero veamos ahí una toma de cerca. Veo que parece que la venda se le salió del guante de seis onzas que ocupan los peleadores amateur. Me parece que el guante se le salió a Jairo Cantarero la venda. Mal amarre ahí. Y sí, hay un mal amarre. Tal vez Oscar Rizolet puede... Indicar eso después a la esquina de Jairo Cantarero. Sí. No, 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 es Jairo Cantarero. Es Dani Hernández el que tiene su guante que le está saliendo. Oye, esa patada. Cuidado con esa patada. Y termina el tercer asalto. Sí, era Dani Hernández el que le sale la venda. Mal amarre de esa venda. Para mí se la tiene que llevar Jairo Cantarero, pero yo no soy el que decide eso. Para eso tenemos los huesos de Conami. De la Comisión Nicaragüense de Arte Marciales Mixta. Vemos cómo queda. Dani Hernández castigado. Su rostro ensangrentado. Vemos las mejores repeticiones del último asalto. Ahí hubo un rodeazo ilegal casi. Se iba levantando. Dani Hernández. Y Jairo Cantarero. Si me da esa repetición de nuevo, me gustaría verla rápidamente. Creo que Dani Hernández estaba levantándose. No estaba en tres puntos. Estaba en dos. Así que era una patada legal. Vamos a ver ahí la mejor del último round. Cuando lo estaba castigando Jairo Cantarero. Lo pasó castigando. El grappling de Jairo Cantarero fue el que llevó. Fue lo mejor de esta primera pelea. Ahí vemos. No, ahí vemos. Cuidado, cuidado. Está muy difícil. Realmente difícil. De ver bien esa acción. Porque se iba levantando Dani Hernández. Y se levanta con la rodilla. Así que ahí hay como. Una patada legal. Puede ser. Porque apenas estaba en dos puntos. Me parece que sí. Una patada legal. Pero bueno. Los árbitros al final. Oscar Rizolet dejó que la patada se hiciera. Ya terminó. Vamos a escuchar el fallo final. El fallo oficial. A ver quién gana esta primera pelea. De NFC 42. Confrontación. Bueno. Vamos a escuchar el fallo final. Y después vamos a comentar un poco. Sobre esa patada. Sobre ese rodeazo. Que al final Jairo Cantarero. Parece que no lo señalaron los jueces. Escuchemos al anunciador. Por decisión dividida. Representando. Al instructor MMA Ciudad Sandino. Jairo Cantarero.